El juez de la instrucción de Atomayor envió a juicio de fondo a un hombre acusado de quitar la vida a una persona y de causar heridas a otras 13 en un incidente. El acusado es Yeuri de la Cruz, quien se limitó a decir que se le está acusando injustamente. Este hecho se registró el año pasado en Loma del Cuatro, eso es en Sabana de la Mar. En relación al nombrado de la Cruz, que fue la persona que ocasionó la muerte a un ciudadano, el Loma del Cuatro, y resultaron heridas 13 personas heridas de bala, esa persona en el día de hoy se conoció lo que se llama la audiencia preliminar, fue enviado a juicio de fondo y en los próximos días se estará conociendo en relación ya a esta persona el fondo de este proceso. Según nuestro corresponsal Jonathan Caraballo de la Cruz, también tiene un proceso abierto en Sabana por un hecho similar.